Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UBRA Aquí es, orienta la formulación de política para la gestión del suelo rural con enfoque territorial. Buenos días, ¿me podría informar qué es el mercado de tierras? Por supuesto, el mercado de tierras es el conjunto de transacciones o acuerdos libres de coerción, mediante las cuales se realiza el intercambio parcial o total sobre alguno o algunos de los componentes del derecho de propiedad, uso, goce y disposición de predios que no han sido objeto de exclusiones legales. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el papel de la UBRA frente al mercado de tierras? De acuerdo con el Decreto 4145 de 2011, la UBRA tiene las siguientes funciones. Dirigir y coordinar los estudios para el establecimiento de la línea base del estado del mercado de tierras. Monitorear el desempeño de los procesos de mercado de los predios rurales, con base en información suministrada por el IGAC, proyectar el comportamiento del mercado de tierras rurales y administrar su sistema de información, orientar la regularización del mercado de tierras rurales, con el fin de generar el acceso eficiente y equitativo a las tierras. ¿Y qué pasos han dado para asumir este reto? La UBRA ya tiene identificadas en un mapa las zonas rurales del país donde es posible que exista un mercado de tierras rurales y las zonas donde, debido a condicionamientos legales, el mercado puede darse de manera restringida. ¿Eso quiere decir que no en todas las zonas del país puede llevarse a cabo un mercado de tierras? Exactamente. Por ejemplo, no se debe considerar como mercado de tierras las transacciones realizadas en suelos que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales, pues a pesar que existan transacciones, lo que se espera es que todos los particulares que cuenten con titularidad legalmente reconocida los enajenen a la entidad encargada de salvaguardar estas maravillas naturales. ¿Y sobre qué otras zonas del país es imposible que exista un mercado de tierras? Sobre las áreas pertenecientes a grupos étnicos y territorios colectivos, algunas de las áreas protegidas del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, RUNAP, áreas arqueológicas, zonas incluidas en el convenio RAMSAR, cuya misión es la conservación y uso racional de los humedales, entre otros. Entonces, ¿cuánta porción del territorio en nuestro país puede ser negociado en el mercado de tierras? Solamente el 37% de nuestra área continental e insular, equivalente a 42.4 millones de hectáreas, que se complementa con un 5% más, donde puede darse un mercado de tierras de manera condicionada o restringida. ¿Y por qué de manera condicionada o restringida? Porque la legislación vigente prevé que zonas como las de Reservas Forestales de la Ley Segunda, categorizadas como B y C, y las zonas de Reserva Campesina tengan un tratamiento especial. Pero finalmente, ya que estas áreas se calculan en función de las normas y dado que estas son cambiantes, la UPRA actualiza permanentemente estas cifras. ¿Cuando dicen que las transacciones deben estar libres de coerción, ¿a qué hacen referencia? A las transacciones que, incluso cumpliendo con los requisitos de ley, se realizan bajo la influencia de hechos de violencia o intimidación. En estos casos, no puede entenderse que estas correspondan con un mercado de tierras, ya que los intervinientes no obraron de manera libre y autónoma. Yo entiendo que el uso es aquel que se le da a la tierra. Por ejemplo, cuando hay cultivos de alimentos es agrícola, cuando se crían animales es pecuario, cuando se combinan o transforman insumos en productos es industrial. Pero, ¿a qué se refieren con goce? Hace referencia a los derechos reales de la propiedad, donde el goce consiste en poder recoger los frutos y rentas generadas por la tierra, y se incluyen también la posibilidad de enajenar, es decir, de transferir, limitar o grabar la propiedad. ¿Qué importante labor la que desempeña la UPRA para el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia? Me queda claro que el mercado de tierras se refiere al uso eficiente del campo colombiano en beneficio de sus habitantes y el desarrollo del país. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.